Internacional, Alemania. El plan secreto de los refugiados musulmanes. Islamizar Alemania. Refugiados musulmanes planean islamizar Alemania. La noticia la publicó uno de los medios más importantes de Europa, Der Spiegel, pero además ha tenido eco en el resto del continente y eso que la amenaza no es menor. La fuente no es otra que los servicios secretos alemanes y se basa en un informe elaborado por una traductora de árabe que ha colaborado con los musulmanes llegados a Alemania durante los últimos meses. La estrategia de los inmigrantes musulmanes implicados, según revela Der Spiegel, pasaría por superar en número a los cristianos, predicar el odio hacia el resto de las confesiones e incluso atacar algunas ciudades del país. La mujer, que ha trabajado en varios centros de inmigrantes, confesó a los servicios secretos en su informe que tanto el personal de seguridad como otros traductores suelen ser parte del problema. En su mayoría han crecido en Alemania, están bien educados y son profesionales, dan la impresión de tener una perspectiva cosmopolita, pero no es así, escribió sobre los oficiales de la seguridad interior en su informe. Y es que cuando nadie les escucha su discurso cambia y el odio es el tema principal. Cuando creen que no les escuchan los no musulmanes muestran su verdadero rostro y hablan de los planes para que Alemania sea islamizada y se burlan de los funcionarios del gobierno, explicó. Desprecian nuestro país y nuestros valores, agregó la traductora horrorizada.